El Comité de Fiscalización de la Obra de Chicama, el presidente David Pereda, se pronuncia al respecto sobre cómo se viene levantando las observaciones. Asimismo informó que hizo ingresar un documento el día 5 de abril para ser parte del proceso de resección. Pero sin embargo, hasta la fecha no tiene una respuesta de parte de las autoridades. Buenos días Julio, a ver, para informarte e informar a la comunidad, de acuerdo a los plazos establecidos por la municipalidad se venció el 30 de marzo. En el cual una comisión de vecinos nos recurrimos al petar, conocedores de que se iba a reseccionar la obra, donde estuvo tu persona que también nos entrevistaste. Entonces, luego en una entrevista a la señora Mónica, a la señora regidora Mónica Alayo, se manifestó de que a partir del 5 de abril se iniciaba sí o sí la resección de la obra. Entonces nosotros, respetuosos de los plazos, nosotros el día 5 de abril, nosotros hemos ingresado un documento a la municipalidad. Acá lo tienes Julio, entonces, reseccionado el 5 de abril, ¿qué te digo? Llamándoles a la municipalidad y haciéndoles conocer de que nosotros como comité de fiscalización seguimos vigentes y queremos participar en la resección de la obra, de acuerdo al compromiso o a las actas que se han firmado con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces ingresamos este documento para hacer de conocimiento que estamos vigentes y queremos estar en la resección de la obra. Sin embargo, hasta el día de hoy, que estamos 15 de abril, hasta ahorita no tenemos respuesta. No tenemos una respuesta. No tenemos hasta ahora. Al menos yo como presidente del comité de fiscalización no recibo ni un documento, ¿no? Entonces, por eso, es que estoy haciendo un llamado a la comunidad, ¿no? De las cosas que pasen o dejen de pasar, hay que estar al pendiente, hay que estar, ¿qué te digo? Vigilantes a las cosas que van a suceder porque no nos vayan a sorprender que mañana, ¿qué te digo? Enseñen un acta que ya reseccionaron la obra y luego nosotros tengamos problemas, como ya estamos viendo que estamos teniendo porque conforme van aprobando las, ¿qué te digo? Las tuberías de agua, van reventando. Correcto. Entonces, ese va a ser un problema que nos van a dejar. Entonces, hay que estar al pendiente de eso, ¿no? Claro. Entonces, y para informar también que nosotros como comité de fiscalización seguimos trabajando, seguimos atrás de esto, ¿no? Entonces, porque me he enterado, ¿no? Por ahí de que la señora Daniela Regimo viene diciendo de que nosotros como comité de fiscalización ya lo dejamos de lado, ya no tenemos tiempo, que estamos abocados a la revocatoria, cuando es de conocimiento que todos, de todos los chicaneros que la revocatoria ya cumplió su plazo y eso ya terminó, ese proceso. Entonces, para deslindar esas cosas, ¿no? Y decirle a la señora regidora que se informe más, entonces acá está el documento, Julio. Acá está el documento, ¿no? Entonces, yo no hablo, yo no hablo con palabras, yo hablo con documentos. Nosotros como comité servimos vigentes y vamos a estar al pendiente y ojalá, ojalá la municipalidad nos tome en cuenta para que las cosas caminen bien. De lo contrario, vamos a tomar otras actitudes, Julio. Asimismo, el secretario del Comité de Fiscalización, el señor Daniel Moya, expresó su molestia ante lo dicho por la regidora Daniela Rengifo, en lo cual él aclaró que ellos sí vienen inspeccionando la obra desde ya más de un mes, la cual está presentando más observaciones que hasta el día de hoy. No están siendo levantadas. Buenos días, Julio. Mira, Julio, esto en respuesta a lo que ayer salió a declarar la regidora Daniela Rengifo, incluso tomando mi nombre, de que nosotros ya más de tres meses que no hemos perdido interés. Y eso no es así, Julio. Porque yo, al menos, como siempre venimos haciendo, teniendo, como se llama, comunicaciones, denuncias a la Contraloría. Yo tengo documentos recientes. Incluso también, hace 15 días, comprobía y he anunciado que están dejando la pista, la Panamericana, toda, como se llama, ha hecho un desastre. Y la semana pasada me he comunicado con el ingeniero González, de vivienda, de especialista, para decirle que ya el alcalde, el gerente, se había tomado, como se llama, la iniciativa, de que el 30 de agosto, del 30 de marzo, el 30 de marzo, entregaba la obra. Ante eso, yo he llamado al ingeniero González y sabía algo. Y él me dijo que no sabía nada, que no lo habían comunicado oficialmente, pero que sí, se tenía que respetar el compromiso, que nosotros, como comité de edificación, teníamos que estar presentes en el acto de recepción. En el proceso de recepción. Sí, recorriendo toda la obra y haciendo, como se llama, para que a la vez salten las nuevas observaciones y recorrijan las observaciones que teníamos. Porque esto es lo rescatable, de lo que hablaba ayer la señora Rengifo, de que ella ya recorrió con el ingeniero Nikin, y como se llama, y Mónica Layo, y como se llama el señor Aranda, han recorrido toda la obra y hay un montón de observaciones, incluso más de lo que yo, todo el tiempo vengo declarando. Yo tengo una relación de partidas no ejecutadas y observaciones, pero ya ha salido con más. En el caso, como se llama, la captación, el aplatamiento, que tiene que ser ampliada, no está. Incluso hay un motor viejo que han colocado, que han sacado un viejo y han vuelto a traer otro viejo. Acá en el petal, ya me imagino, y es cierto, no hay nada, no está terminado, como se llama, los trabajos, para la, como se llama, para la energía eléctrica, que hay rajaduras. Eso es el hecho que va a haber, si es esa obra, que forme un, que te digo, una demanda fuerte de concreto, no lo han vibrado bien, en toda su ejecución, no lo han vibrado, entonces las rajaduras van a estar a la vista. Así por el estilo, por eso me alegro, y lo rescatar ayer de ella, que dice que ya denunció, y ahí ha hecho, como se llama, un comunicado al consejo, donde enumea todas las, como se llama, que ellos han visto, que ellos han visto, bueno, bajo su criterio, y además, no habían visto, que están, ya hablan de recepción, ojo, ya hablan de recepción, cuando muy claramente el señor Likín, dijo, que todavía no había, no se iba a llevar a cabo la recepción, que iban a hacer un chequeo previo, para recién conformar la comisión de recepción, y que eso iban a comunicar a la población, o sea, que dan inicio, no se dan, y ya están caminando solo, con qué criterio, con qué experiencia, con qué capacidad técnica, eso es Julio, y mira, otra cosa Julio, nosotros, dice, por ejemplo, observa ella, de que las pistas, tanto, están todas dañadas, y como se llama, digamos, más que todo las pistas, vayamos a las pistas, de que las pistas, están todas dañadas, entonces ya por eso, no, no, no van a hacer, no van a parchar, porque ya cuando se haga la obra de pistas y veredas, ahí ya se hará del todo, está bien, pero ¿quién dañó las pistas? las pistas no estaban al 100% destrozadas, como están ahora, esta compañía, mediocre, ni mediocre creo que llegan, agarró y trabajó toda la chamba, a la guerra y nos destrozó, todas las calles que estaban asfaltadas, y lo ha dejado así, y ya, también no lo han hecho, no puede llegar, las cosas están hechas, pero ya ese presupuesto, que son más de, son como 320 mil soles, y un poco más, porque tienen que reponer, incluso también ha firmado, más de 320 mil soles, esa plata, y así, como esa partida, yo vengo enumerando, una serie de partidas, que ya usted ha hecho, que ya yo, con el canal, una relación, ya cuantificada, esas partidas, esos montos, por ejemplo, esos buzones que no han sacado, los buzones nuevos, no trajeados, y así, sería largo, enumerando, esas partidas, ese dinero, ese presupuesto, eso tiene que, también ellos como dirigidores, deben entrar a fiscalizar eso, e informar a la población, y no dedicarse, como se llama, a calar, lavarse las manos, muchas gracias.